La extirpación de vesículas se canceló. El paciente tomó un solpide en la noche y despertó comiendo pollo asado. Revisemos a ver si hay algo un poco más interesante. Te dije, las vesículas son aburridas. Eres residente, no debe aburrirte ninguna cirugía. ¿Lo ves? A ver, mira esto. Esto es interesante. Orina gaseosa. Soy el Dr. Murphy. Él es el Dr. Park. Vinimos por su orina. ¿Cuánto hace que está gaseosa? Ni siquiera lo noté. ¿Es un problema? Puede ser. Síntomas de muchas afecciones, muchas inofensivas. ¿Vino a traumatología? ¿Dolor en la rodilla? Me duele. Entreno para una carrera. ¿Dolor en las articulaciones y orina gaseosa? Tal vez cistitis enfisematosa. Podría ser cáncer de vejiga, riñones... Suena grave. ¿Debo llamar a mi esposo? Esa cistitis es una infección tratable de la vejiga. Los síntomas también podrían ser de un cálculo renal o deshidratación. ¿Y podrían deberse a una cirugía de bypass gástrico? Depende. ¿Cuándo fue? Hace 15 años. Solía pesar 171 kilos. Es demasiado. Su cirugía no causaría esos síntomas, pero necesitamos hacer una cistoscopía para averiguar qué es. Cancelaré su consulta y le pediría a Lim que lo revise. Espere, ¿qué es una cistoscopía? Es como una endoscopía de rodilla, pero la cámara sube por el pene. La uretra se ve limpia. No hay lesiones ni cálculos hasta ahora. ¿Cómo comprobamos si hay obstrucciones o cálculos más arriba? Cistografía retrógrada. Dado que tú hallaste a este paciente, ¿por qué no lo haces tú? ¿Sabes que solía pesar 171 kilos? Inserta el catéter en lo profundo de la vejiga. Adelgazó mucho. ¿Bien por él? Se hizo un bypass gástrico y funcionó. ¿Acaso eso le quita mérito? Ahora introduce el contraste. Sí, es una manera más fácil que hacer dieta y ejercicio. El contraste se está disipando. Es lo que tiene que pasar. Dijiste que está entrenando para una carrera. Es obvio que cambió su estilo de vida. Sigue disipándose. El bypass hizo que comer para él fuera físicamente imposible. Desapareció. El contraste ya no está. No puede ser. ¿A dónde se fue? Probablemente es una fístula. Un canal que conecta su vejiga con su intestino. El aire va en dirección contraria causando burbujas en su harina. Verificamos que la fístula entre su vejiga y su intestino es por la enfermedad de Crohn. Un trastorno intestinal inflamatorio. Una vez que revirtamos su bypass gástrico tendrá... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Revertir mi bypass? ¿Están seguros? El bypass gástrico acorta el tracto digestivo. Las personas con enfermedad de Crohn necesitan una mayor cantidad de intestino. Si no, pueden morir por desnutrición. Bueno, pero no quiero que mi esposo lo sepa. Él llegará pronto. Bueno, jamás revelaríamos nada sin su permiso. Pero por la enfermedad de Crohn, usted deberá hacer algunos cambios muy drásticos. Bueno, yo le contaré Spence lo de Crohn y le contaré que me harán cirugía en la vesícula. ¿Su esposo no sabe que se hizo el bypass? Para eso debería contarle que fui obeso y eso jamás pasará. Su esposo debe ser muy superficial. Aunque yo no cuente que revertí su bypass, su cicatriz lo hará porque se necesita otra incisión. Le diré que hubo una complicación. Nuestra obligación de proteger su privacidad no incluye mentir. No debe pasar por esto sin él. Hacerle un puerto umbilical exclusivo. Podemos reparar la fístula de Wade y revertir su bypass y todo a través de una incisión. Lo ayudaremos a engañar a su esposo. Ah, cariño, mil disculpas. Está bien, Spence. Tan rápido como puede. Tranquilo. Y dado que mi esposo está rodeado de cirujanos, ¿cuál es el problema que harán al respecto y con qué frecuencia han tenido éxito? Está arruinándolo todo. Su esposo está asustado y solo quiere saber qué pasa. Nada como un consejo marital de un divorciado. Tú también eres divorciada. Y jamás doy consejos. No juzgo la salud de un matrimonio basándome en un solo secreto que no es ni escandaloso ni señal de fallecimiento. ¿En el matrimonio se sobrevalora la verdad? Ah, en el mío, sí. No es necesario compartir cada opinión, cada revelación, cada impulso. El matrimonio suena complicado. Por eso fracasaron. Íbamos al preoperatorio cuando comenzó a vomitar. Es verde. Puede que tenga bilis y una obstrucción parcial del intestino. Un tubo nasogástrico. ¿Una obstrucción? ¿La enfermedad de Crohn causó esto? Aún no lo sé. Tubo nasogástrico. Lo mantuviste en secreto porque crees que soy superficial. Yo le dije lo mismo. Lo mantuve en secreto por las bromas pesadas. ¿Sabes si me trasladarán? En el hospital de San Francisco habrá una cama mañana. Por favor. Era una broma. Yo vine a colocarle el tubo nasogástrico. ¿Qué hay con la pareja que conocemos hace años? Fuimos a su boda. Pero tú siempre te burlas de ellos. Esto antes era verde. Tú fuiste el que mintió. Ahora está café. Si hubieras sabido que te ofendía, no habría... El punto es que es por eso que no te lo dije. El rojo con el verde forman el café. Su intestino está sangrando. Necesita cirugía. Ya. Llama al Dr. Park y a la Dra. Lim. Tiene el intestino estrangulado. Spence. Todo va a salir bien. Ya. Necesitamos un quirófano. Usa la grapadora de oro de 45 milímetros. Que se supiera la verdad no ayudó al matrimonio de Wade. Quizás con el tiempo sí. Los secretos son corrosivos. Wade debería haber sido honesto desde el principio. Quizás Wade pensó que Spencer pensaría lo mismo que tú sobre su bypass, que perdió peso de la manera fácil. La cirugía de su esposo salió bien. Está en recuperación ahora. Creo que está despierto. Gracias. Wade me dijo dónde encontrarlas. ¿Es él antes del bypass? Me dijo que al verlas entendería por qué jamás me lo había dicho. Yo le dije que era ridículo. ¿Y cree que él va a terminar así? Es posible. Desearían haberlo sabido. Desearían haberlo sabido.